Sí, estábamos esperando novedades, o sea, la intención era tener algo concreto como para poder comentar a la gente. Gracias a Dios hemos tenido muy buenas novedades. Nos han reubicado los terrenos, ya los marcaron y el día martes empiezan con la desmalización de los lotes. Bueno, fue una predisposición muy importante tanto del señor Suárez, Navarrete, Martínez, que ellos, bueno, nos ayudaron y nos hicieron todo el trabajo. Muy buena predisposición y agradecerles por habernos ayudado y por haber apurado el trabajo para que nosotros ya podamos contar con nuestros terrenos limpios y poder empezar a trabajar con el IPB. Recordemos, ¿dónde están estos terrenos? ¿Cuántos son? Son 150 lotes y están por las calles JJ Valle, antes de llegar al aparato de bombeo que está del Super 8 para arriba. Bueno, y también esperando, mientras siguen inscribiendo, esperando el compromiso que estuvo en su momento de los concejales de ampliar esos terrenos. Sí, sí, nosotros tenemos un acuerdo que cuando se comience a trabajar en los 150 lotes hay 350, la posibilidad de 350 lotes más. Nosotros seguimos inscribiendo, obviamente informándole a la gente de que queda en una lista de espera, pero porque nosotros ya tenemos la propuesta de los 350 lotes más para poder adquirirlos. Así que, bueno, seguimos inscribiendo, le informamos bien a la gente, sí, aparte otra de las cosas, esto va acá, es por participación, nosotros evaluamos mucho eso, tenemos un listado de socios y vamos evaluando mucho la participación de los socios. Nosotros, como vos sabrás, nosotros si hay una asamblea, hay un acto, lo que fuere, nosotros nos presentamos con nuestra gente. Y, bueno, ahí nosotros evaluamos la participación de la gente, o sea, cada gente que participe, ahí nos damos cuenta la necesidad habitacional que tiene. Por eso es que nosotros siempre evaluamos muchísimo eso. Importante, se podría decir que tienen prioridad, entonces. Exactamente, la gente que participa, como se sabrá, bueno, nosotros aquí cobramos una cuota social mensual, es algo mínimo, pero son las cosas que se evalúa mucho acá. Entonces, la gente que va cumpliendo son los requisitos que ellos firman en el alta al momento de inscribirse, cuando ellos van cumpliendo esos requisitos, son los que van teniendo prioridad para su vivienda. Bueno, ¿el compromiso del municipio sigue en pie también de llegar con todos los servicios el día de mañana? Sí, 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 nosotros tenemos un buen diálogo, estamos trabajando en conjunto, así que, bueno, sigue todo muy bien encaminado tanto con el municipio como con la gente del ITV. ¿Tuvieron la posibilidad de tener contacto con el gobernador el otro día para el aniversario de la ciudad? Sí, nuestro líder, Heriberto, estuvo hablando con él, nos preguntó cómo estaba la situación de Plaza Winkel, cuando le comentamos que habíamos avanzado muchísimo en estos meses, acordó una reunión con Heriberto para hablar el tema de Plaza Winkel, porque, bueno, ya tenemos tierras, tenemos servicios, ya están los terrenos marcados, ya está prontamente la limpieza, entonces, bueno, ya es como que ya está todo listo. Hay que ver ahora, ya empiecen a trabajar con el IPVU, el gobernador con el IPVU, y, bueno, justamente ahora, el 6 de mayo, viene gente de Neuquén, directiva de Neuquén, con directiva del IPVU, seguramente vamos a caminar los terrenos y ellos ya van a ver cómo está acá. También estamos trabajando nosotros para poner nuestro cartel en los terrenos, eso se está trabajando, esperamos ya para el día martes tenerlo listo para ya poder ir y poner el cartel con nuestros socios en los terrenos para que ya se identifiquen nuestros lotes. Natalia, aquellas personas que se quieran inscribir, que quieran averiguar cómo hacen, qué horarios tienen aquí en la oficina, quiénes tienen prioridad para informar todo eso. Bueno, nosotros acá los horarios que tenemos son lunes y miércoles de 9 a 12, los días martes de 15 a 17 y los días viernes de 18 a 21. Tenemos horarios rotativos, o sea, no rotativos, sino tenemos varios horarios disponibles para la gente por sus horarios de trabajo. Damos la comodidad esa para que la gente pueda acercarse en cualquiera de esos horarios. Las personas que tienen prioridad, como en todos lados las personas con discapacidad, ellos son los que tienen prioridad. Y después no tenemos, puede venir cualquier persona a averiguar y inscribirse, no tienen que ser matrimonios con hijos, pueden ser solteros, estudiantes, es algo muy abierto para toda la comunidad, puede venir cualquiera de la comunidad a inscribirse a las viviendas. Gracias. Gracias.